¿Qué hora es? Las 11 o así. Vale. 11 y media o así, sí. A ver, esperamos a que se conecte la gente. Está tardando un poquito. A ver. ¿No se conecta nadie? Ah, vale, ya se ha conectado gente. Hola, buenos días, aún no es tarde. Estamos aquí con Vanessa, ha pasado relativamente bien la noche, relativamente bien pues porque, bueno, no se ha muerto, que no es poco. Estaba más o menos, parecía relativamente cómoda, estaba rumiando. Cuando yo la he visto ya esta mañana, nos hemos ido despertando por la noche para revisarla y bueno, ahora, la estoy viendo ahora, parece que, ahora está molesta, o sea, está bastante dolorida y todo. Y vamos a ver cómo va la herida y todo su estado en general. Ahí la tenéis. Hola Robert. Hola a todos. Hola Tamara. Hola. Hola, hola. Hola. Entonces, pues, a ver cómo va a ser. Hola. Hola, Laura. Hola, Laura. Hola, que me ha dicho que le quitemos un verguazo. Vale. Que está así más de caída. Sí. ¿Las tijeras estaban por aquí? Yo las he visto ahí, arriba. Así está. Entonces vamos a... La piel y todo, bueno, tiene buena pinta eso, ¿no? Pequeña. Qué guapa eres. Y nada, y entonces Laura, ¿la ha visto? Lo mismo. Ha valorado que está demasiado de caída. ¿Esto qué hacemos? Entonces... Lo mismo me vas a tener que ayudar. Vale. Vale, pues yo te doy si quieres grabar. Sí, mira. Como es todo, la pantalla táctil. Vale. Y aquí está la cámara, entonces... Ok. No, 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 no. No ha querido comer, ni nada. Entonces, como no sabemos, al final hay que hacer una valoración de qué es mejor, qué es peor, porque sí que es verdad que tenía la piel bastante mal, que una hernia. Acabo de estar hablando con Bea y Bea lo que me ha dicho, que hay que hacer una valoración de qué es peor, qué es mejor. Lo mejor es que ella esté más animada, esté comiendo. Entonces vamos a quitarle el vendaje, porque a tiempo de volvérsela a poner siempre estamos. Vamos a ver si ella está más cómoda y se me va un poco. Pote tú aquí, Edu, por si se me va a poder levantar todo. Nada, pues veis que esta herida está cerrada con grapas. Si hubiera sido un perro, supuestamente, no, yo tampoco hubiera sido un perro. Y un atropello tampoco, porque me ha rozado duras por todas partes. Para darle un golpe que le haga eso y que le rompa la pared abdominal, tiene que ser bastante fuerte. Y se habría salido arrastrando por la carretera por lo menos 20 metros o 30 metros. Y eso te deja unas marcas bastante poco. Porque esto le va a molestar un poco. Ella es una super luchadora. Sí, 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 sí. Venga, Vane. O sea, que con lo que lees un tironcito de pelo no es nada. Venga, pequeña. Si se levanta, incluso... Ah, vale. Incluso guay, ¿no? Entonces le... Si ella puede levantarse, yo la dejaría levantar. Vale, vale, perfecto. Sujétala. Sí, yo sujeto que no... Lo que no quiere es que se haga un golpe. Lo que no quiere es que se haga un golpe. Lo que no quiere es que se haga un golpe. Lo mismo en suarecita mala o... Vale. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. ¿A levantarse o a...? Sí, a levantarse. Vale, perfecto. ¿Le ayudas y alas? Sí. Una, dos. Sí. No, no, pero venga. No, tú puedes. Por nada. Adiós, venga. No, no se levanta. No, no quiere. Claro. Volvemos a la pantalla. ¿Vuela tiene ganas en una frase? Es que una hora para quitarle la venda, el ideal sería que se levantara de ahí. ¿Vale? Pues vamos para arriba. Entonces... Una, dos. Y... Tres, venga. Una. Vale, aquí está. ¿Necesitáis ayuda por ahí? Bueno, ahora veremos. ¿Quieres alguien que se jota el carro? Eh... Sí. Para que te haya... Sí. ¿Me pongo los guantes? Sí. Vale, vale, no. Venga, pequeña. Vale, está haciendo un poco de fuerza ya sola. Vale, está ahí. Muy bien, ya está de pie, ya sola. Sí, sí, sí. Lo que sí que necesito, Robert... Sujetar por aquí detrás. Esto es su cadera. Es muy importante que lo sujetes solo de la cadera porque ahí dentro tiene la hernia, ¿vale? Yo lo que no quiero es que hagas... Que no se siente. ...presión. Si ves que ya se cae, de aquí del hueso me avanzas para arriba para llevarla hasta el de pie, ¿vale? Y yo le voy a seguir quitando el vendaje. Bueno, pues oye. Muy bien, muy bien, se cae de pie. Claro, es que el vendaje también le... ...oprimía y... Cuidado con su cabeza, ¿vale? Sí, sí, la tengo aquí en forma que no llega ahí a... Porque a no sé qué se hace... Para arriba, para arriba. Del hueso, del hueso. Sí. Muy bien. Coge bien ahí para no... Está intentando sentarse. Sí. Vamos a mantener un poquito, ¿eh? Vamos a mantener un poquito. Sí, sí, sí. Les lo quedo con la firma para que no... Dejamos a... ...y no te preocupes. Sí. Sí, ya está. ¿Qué no te has quitado? Sí, ya está. Venga, la pequeña. Ya está, casi. Vale, vale. Venga, bonita. ¿Veo un poco? A ver, pues... ¿Vuelve a coger todo esto? Sí. Por ahora... Ah, sí, sí. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vuelve, voy, voy. Vuelve, por este lado, porque es que... Como no quiero tocarla de ahí. Vuelve. Vuelve. La mi pequeña. Vuelve. Vale, la lamparita. Vuelve, déjala. Sí, va. La tengo, la tengo. Vale, la tengo. No te vayas para irme a ver más, ¿no? Es que no quiero tocarte la patrilla. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. es difícil. Tiene la herida aquí debajo, ¿no? La herida la tiene, sí, debajo hacia, en el lado izquierdo, prácticamente en la herida. Y luego, como tiene la herida en la frente, con las grapas, y luego todo el lateral, pues a la hora de sujetarla, pues intenta no tomar la herida. Bueno, vamos a poner un suelo. ¿Qué te ha dicho Bea? Nada. ¿Y cómo va la herida y todo? ¿Quieres explicarlo? No, ahora lo primero es que ella esté cómoda y está de pie porque la necesita y coma. Vale, vale. Entonces, si el vendaje es bueno para su hernia, pues si está provocando que ya tenga más dolor o no coma, pues lo primero es que ella esté bien. Vale. O la agüita. El agüita está por ahí. No, 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 no. Ahora estaba sustituyendo la vida por si estuviera sustituida para ponerle el suero que le toca ahora. Bueno, pues esta postura y este gesto es de oveja estar dolorida y muy incómoda. Y no es para menos porque es como que es una operación que tiene ahí en la cabeza, lo que... Pues esto es como medicación para el dolor. En realidad, la herida de la cabeza y tal, no le debería estar comiendo ya. Va a ser la experiencia con otras ovejas también. Nosotros, pues a veces hemos operado y hemos hecho incluso en el hospital, han tenido que amputar una pierna o algo y... Y incluso salen de la operación o al día siguiente enseguida están... Están más animados. Entonces, pues... ¿Qué pasa, amor? ¿Qué miras? Por este lado. Hola, guapa. ¿Qué miras? Estará notando que le está entrando. Está como extrañada, ¿no? Normalmente por el cambio de temperatura y todo, yo imagino que sí. Claro. No, es que no. Pásame una casa. Y aquí... Ahí en la caja verde. ¿Esta misma? ¿Esta aquí suelta? Sí. ¿Puedes, por favor, cogerle? ¿Qué pasa, cariño? ¿Dónde me buscas? Pequeña. ¿Quieres maíz? Se está sintiendo rara. Pequeña, qué guapa eres. ¿Un poquito de alfalfa? ¿No? No hay alfalfa. No hay alfalfa. No, no, es... No, no, no. Cuando rechina el diente es que tiene molestia. Muy guapa. Mira, mira, se recuesta en ti. Qué bonita es, por favor. Bueno, pues... Las cosas para limpiarle ahí la herida. Si no... Bueno, es que claro, ahora con el gotero me daría a levantar. Voy a poner un poco más. Fuerte. Mira, no cago yo, creo. Sí, sí, se nota. No, pero también es que el ruido del metal y todo, de repente se acerca alguien y se aleja. Sí, normalmente tampoco. O sea, cuando están con el gotero tampoco están ahí reaccionando al ritmo ni nada. No, es muy jovencita. De hecho no creo que tenga más de un año. Tiene cara de corderita todavía. Sí. Os quedáis con todos los datos, es una pasada. Voy a dejar que respondáis. En vez de responder yo. Si os lo sabéis mejor que yo. Pequeña. ¿Qué quieres, cariño? Eso es... ¿Quiere hacer algo? No lo sé. Ya más, espera. Igual se está haciendo... Igual se está haciendo piso o algo, igual habrá que levantarla o tiene dolor. Que venga Laura. Sí, porque está rechinando otra vez, ¿no? Pobrecita. No, ese movimiento es de molestia. Pero es que la herida la tiene ahí debajo, ¿no? La hernia, sí. Ese bulto que se ve es o el rumen o los intestinos presionando la piel. Madre mía. O sea, se ha oído con molestia. ¿Sabes? Así como está carándose un poquito. Rechinando los dientes. De todos modos, vamos a cortar porque... Vamos a ponernos ahí, yo voy a tener que estar ahí también. Entonces... Nada, luego os contamos que vamos a estar un ratito con ella y necesitamos estar muy concentrados. Besazo enorme y nos vemos un ratito.